...hemos tenido en la historia y evidentemente al ver una cosa así, uno ve que esta gente, estos gobernantes están totalmente fuera de la realidad, aislados de la realidad, viven en una burbuja de jabón y... Y viven mintiendo, y viven mintiendo, mintiendo, contando historias... Y negando ciertas cosas que son evidentes... Y negando la realidad, y esto va, bueno, empezamos hablando del clima, va desde el clima hasta la pobreza, la falta de trabajo... Sí, es algo transversal, sí, es algo transversal. Es todo, es todo, es todo, es todo. Bueno, hay que aguantarlo, sí. Seguiremos aguantando, no queda otra. A nosotros, a nosotros y a mi edad, a nuestra edad, no sé, no es que nos quede otro. Lo lamento mucho también por los jóvenes, Dios, y hay muchos jóvenes. Estoy viendo que hay muchos jóvenes, bueno, que acá también se están empezando a mover, se están empezando a despertar en Italia y... En toda Europa. En Europa, algo con, no sé, con cosas nuevas, qué sé yo, como para... Hay este grupo que salió ahora, ¿no?, este movimiento, que bueno, no es que uno pueda hacer mucho, puede tener mucha esperanza en esto, pero dicen cosas que son las cosas que yo siempre dije, ¿no?, que estamos sometidos día a día de noticias falsas, de mentiras de parte de los políticos, ¿no? Y bueno, no sé, esperemos que algo cambie, porque el pueblo, un pueblo que estudia, un pueblo informado, un pueblo que lee, que se informa, puede combatir este tipo de políticos. Un pueblo que no lee, que no se informa, que ignorante, bueno, se resigna a lo que tiene o sale por ahí a demostrar en forma violenta y... Bueno. A ver, Nico, te agradecemos tu participación, seguimos nuestro chilo por Latinoamérica. Bueno, suerte y... Y bueno, y... Sigamos bien, ¿eh? Y esperemos que algo cambie. Como dice Miguelito, tirá para arriba, tirá, si no ves la salida, no importa, mi amor, no aflojes, vos tirá. Bueno, un saludo para vos y para todos nuestros amigos, ¿eh? Ok, gracias por tu participación, Nico. Un abrazo. Nada, un abrazo, un abrazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.